Creadores Digitales Creadores Digitales Es un festival que ya tiene mucho tiempo Ya 18 años de estarse haciendo Efectivamente ¿Cómo aguantan esta carrera maratónica? Hay muchos festivales de software libre en el país Que nacieron, crecieron, se reprodujeron Y desaparecieron ¿Cómo ha sido este trajín? ¿Qué es organizar el FCL? Es decir, tengo muchas preguntas ¡Qué bueno! Cuéntanos un poco del FCL ¿Qué es para ti el FCL? Primero, gracias por el espacio Es importante Tratar de difundir estos temas Que a veces nadie te los pregunta Solo se asiste a un evento y ya Y me dices, ¿cómo aguantamos? Pues venos Solo date cuenta que sí Si hemos pasado Todo tipo de experiencias al organizar este evento Nace como una inquietud De De algunos Que estábamos terminando Las licenciaturas Si nos estábamos incorporando a la Universidad de Guadalajara Este, en algunos aspectos de servicios Para estudiantes y demás ¿Quién está abajo, atrás del Festival de Software Libre? Es la Universidad de Guadalajara Y el grupo Linux de Occidente Han sido los principales protagonistas Se han integrado más personas Más organizaciones Pero desde el inicio hasta el día de hoy Son las dos entidades Que hemos venido juntos Este Tratando de sacar adelante Con todos los obstáculos Que saben que se pueden presentar Al principio fue una pequeña aventura En 2002 Iniciamos en Cusea Un pequeño festival De un día Algunas de las personas Que nos acompañan hoy día Fueron a ese primer evento Y nos han tratado De ir siguiendo la pista Algunos eran Asistentes Que ahora son ponentes O empresarios Y demás Ok Ha habido Ese tipo de experiencias De vida Que se les da seguimiento Cuando ya Estás hablando De casi dos décadas Este Que resultan interesantes Iniciamos Con un Pequeño grupo De amigos Voluntarios Trabajadores De la universidad Pero más Como Como una aventura De difusión Inicialmente Fue un pequeño evento Dentro de Cusea Y No queríamos Que estuviera En un solo lugar Entonces Tuvimos éxito Y dijimos Esto se puede repetir Este A la gente le gustó Fue mucha gente Si Tuvimos Más o menos 80 personas En esa ocasión Para un primer festival Para un primer evento Exactamente En ese tiempo Se llamaba El festival GNU Linux Y software libre Ok Y así Al siguiente año Dijimos Lo tenemos que repetir Ahora nos vamos a Cusei Que son las ingenierías El campus de ingenierías Dentro de la universidad De Guadalajara Allá creció Se integraron los ingenieros Les gustó Y dijimos Esto ya no puede parar Tercer año Regresamos A Cusea Yo lo dejé ahí El evento Porque me cambié De ciudad Un tiempo Pero la misma oficina De la universidad Y el globo Lo siguieron organizando Pero dejé preparado Todo para que El siguiente paso Lo diéramos en Vallarta Este era el reto Grande La meta del festival Siempre fue Difundir el Software Libre Totalmente Desde sus inicios Desde el principio Con esa meta Se movieron a Vallarta Si a Vallarta Efectivamente Nos habían Dicho que acá Había mucho interés También en Cucosta El campus de la universidad Que se encuentra En Puerto Vallarta Entonces venimos Ya con todo Y obviamente Con lo que te ofrece Vallarta La parte turística Los servicios Hay muchas cosas De las que No te preocupas En una organización Cuando tienes Esa cantidad de servicios Como Puerto Vallarta Y aquí la aventura Siguió Creció Hasta que se perdió Un día Hubo alguna oficina De la universidad Que no le quiso Dar seguimiento Ya Es difícil Traer un evento Y si no se tienen Conocimiento De las comunidades Y demás Se puede acabar El proyecto Claro Es frágil Se detuvo Un par de años Efectivamente Este Y En cuanto pudimos Otra vez Los mismos Iniciadores Lo retomamos En 2009 Ya Dos años No hubo Festival de software libre Y pues regresamos Con todo Inicialmente Desde un lugar Muy remoto Donde estábamos Trabajando Que es este El centro universitario Del norte En Colotlán Está a tres horas De Guadalajara Pero eso es Sumado al tiempo Que se hace Este de Guadalajara Vallarta O sea Hacíamos ocho horas En trasladar Toda la organización Desde Pesado Desde aquella zona Que está cerca De Zacatecas Pero Nos motivaba Más las ganas De hacer esto Difundir Y de Tener Este Este festival Que creemos Que no se No se puede Detener Y a partir De ahí Hemos estado Intentando Hacer lo mejor Posible En Puerto Vallarta Se hizo Como una tradición Aquí Claro Entonces Le entran Los centros Universitarios De la UDG De los campos De Guadalajara Donde estamos Involucrados Pero también Los de la costa Que están aquí Las prepas De esta zona Y pues Seguimos Hasta hoy Afortunadamente No sabemos Cuanto tiempo Esperemos Que así siga Creciendo Y El día de hoy Nos ha ido muy bien ¿Cuáles son los retos? Los principales retos Que enfrentan Para poder Hacer este gran festival Porque Es uno de los festivales Que mantiene Por lo general Su Su estándar O sea en realidad Cuando eres invitado O Tú te inscribes A participar En el festival De software libre De Vallarta Sabes que va a haber Cierta calidad En el festival Ya sabes que De ese piso No vas a bajar ¿Cuáles son esos retos Para mantener Pues el festival Con este calibre? Hay varios retos Algunos son logísticos Y otros son Culturales Podríamos decirlo El sentido de la logística Es un evento Muy caro Es un evento Que se les invita A quienes Recibimos solicitudes De presentación De ponencias Pues tratamos De contribuir Ayudando un poco Con hospedajes Y alimentos Y demás Y el staff Que se traslada Y que también Genera Algunos Costos Muy positivos Todos O sea Eso lo hacemos Con mucho gusto Pero Cada día Es más difícil Acceder a Recursos ¿No? O sea No es un evento Con fines de lucro Es complejo Pues el tema Económico Pero Quienes son Voluntarios Quienes nos ayudan Ellos Piden volver Año con año Incluso De aquí De Puerto Vallarta Caso curioso Vienen Un grupo Entre 10 y 12 Alumnos Voluntarios Y ellos nos piden Estar el siguiente año Por ejemplo Este año Repitieron 7 7 muchachos Que el año pasado Nos ayudaron Y dijeron Queremos estar ahí Se aprende mucho Nos divertimos Nos va bien Conocemos gente Y demás Este Las ganas existen Vamos a llegar Hasta donde se pueda Pero las condiciones Económicas A veces No permiten Y Vallarta Es un destino Que se está volviendo Un poco caro Entonces también Hay asistentes Que se quedan Sin la oportunidad De poder asistir Porque si hay que Desembolsar Una cantidad importante Para llegar hasta acá ¿No? Este Y la otra Es un tema De De cómo la tecnología Está En este tema Siendo Algo que está disponible Ya en todos lados Si bien El tema De software libre Al principio Era Un tema Algo tabú Ajá Éramos como Los radicales En la tecnología Gente de izquierda Exactamente Y teníamos ahí Que evangelizar Y pelear Por el software libre Entre las grandes Corporaciones Y demás Este Ahora existe Ahora existe Tal cantidad De software Que la gente Ya no distingue O ya no le preocupa Muchas veces Sobre todo A los que no están En el área de tecnología Qué es lo que tienen En su teléfono En sus computadoras Funciona y ya Entonces Ha habido Hay una mezcla Que no permite Diferenciar Claramente Y hasta parecería Que a algunos No les interesa Pues El tema Por otro lado El internet Ha logrado Que tengamos a la mano Toda la información Que necesitamos Y muchos dicen Para qué me traslado Para qué Este Voy hasta allá A dedicarle tanto tiempo Cuando esa información La encuentro Inmediatamente En algún lado No solo del evento Que se publican Y que se trata De difundir Sino de los temas Que aquí se ven Pues Hay algunas soluciones Que fácilmente Se pueden googlear Y ahí están Entonces Aún con eso La gente sigue respondiendo Y eso es lo padre Exactamente Tiene magia el evento Y lo hemos tratado No lo brincamos Al estatus de congreso O algo más serio Porque queremos Que sea un ambiente Relajado Donde lo que se transmite Aquí Sea Como siempre Hemos querido En un ambiente De festival Con eventos sociales Con espacios De networking Y demás Entonces Esa fórmula Ha funcionado Ojalá Y así siga Y mejoremos En lo que se puede mejorar Hay muchas cosas Que podrían mejorar Pero Tenga la seguridad Que estamos haciendo Todo lo que podemos Para que salga bien ¿Satisfecho con Con el congreso O con el festival? Muy satisfecho Las personas Que nos han ayudado Han hecho Un excelente trabajo Hay detalles Menores Este Pero Repito Ese ambiente Que se genera Con los ponentes Que entre El trabajo Que hacen Y El adaptarse Aquí al ambiente Y estar En contacto Con los asistentes Pues Genera Lo que queremos Entonces Muy satisfecho Por este evento Por esta edición Perfecto ¿Ya están cocinando La siguiente edición? Si Es difícil Pensar En Cómo va a estar todavía Pero Estamos buscando Algunas alianzas La gente nos comparte ideas Los ponentes nos dicen Deberían hacer Esto Les podría funcionar Estos temas Hagan tal cosa Y estamos tomando nota Claro Para tratar de que siga vivo Perfecto Alex Algo que les quieras decir A los que Querían venir Pero no pudieron Por últimas cosas Algo se les atravesó Algo que les quieras compartir En nuestros podcast Te escuchas Que es una lástima Que no estén aquí Nos estamos divirtiendo mucho Pero Que los esperamos En las siguientes ediciones Ojalá Y Puedan acercarse En realidad Les va a gustar Es Un espacio Donde se aprende uno Y se divierte Muy bien Y aparte Hay Cóctel de clausura Tenemos un cóctel de clausura Sí, claro que sí O sea Tienen programa Pariopinto Hay talleres Hay ponencias Y aparte Cóctel de clausura Para hacer networking Exactamente Hoy cerramos Con dos ponentes Que han estado anunciados Que son los ponentes Que invitamos Ron Minick Y John Matoc Que también Siempre nos acompaña Que ya es de casa Presidente Linus Internacional Él Nos está presionando Que cuando es la fecha Del siguiente festival Siempre Para estar presente Ojalá Y nos siga acompañando Porque es parte importante De este evento Muy bien Alex Te agradezco mucho Muchísimas gracias Gracias a todos Nuestros entrevistados Les estamos obsequiando Un tuxito Entonces Aquí Tu próximo hijo Para que lo cuides mucho Va a estar ahí Nos tendremos en línea Para que Los pidan Entonces bueno Muchísimas gracias Muchas gracias amigos Estamos en contacto Gracias Alex Gracias otra vez Creadores digitales Creadores digitales Creadores digitales